El tucumano se enfrentará al olímpico y noqueador venezolano por el título fedelatin medio pesado a MB, mientras que el bonaerense y el misionero se medirán por el cetro latino hueltero MB, en las dos peleas principales de un evento único que incluirá jóvenes valores en ascenso, shows musicales y mucho más en un lujoso escenario, en vivo por TIC Sports y TIC Sports Play. ¿Punto ya está todo listo? Para la gran noche, con la ceremonia de pesaje superada, quedó todo confirmado para la fecha FAB 5. Un evento único, con dos estelares, una de ellas internacional, dos títulos en juego y mucho más en un escenario de lujo. El potente argentino Facundo Galovar se enfrentará al olímpico e invicto noqueador venezolano Albert Ramírez, en disputa del título fedelatin medio pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, a MB, que se encuentra vacante, en uno de los combates estelares de la velada que se desarrollará este viernes en el Casino Buenos Aires, de la ciudad homónima, que televisada en vivo a través de TIC Sports y TIC Sports Play a partir de las 22 en su ciclo boxeo de primera. En el otro combate estelar de la noche, dos promesas del boxeo nacional con marcada proyección estarán frente a frente. El invicto Emanuel Schramm se enfrentará a Cristian Ayala, en disputa del título latino welter de la Organización Mundial de Boxeo, o MB, que se encentra vacante. Además, muchos de los más destacados jóvenes valores del boxeo nacional formarán parte de la jornada organizada por la Federación Argentina de Boxeo, FAB, que incluirá un total de seis combates profesionales. Como si fuera poco, habrá shows musicales, figuras reconocidas y una puesta en escena de primer nivel mundial, para completar un evento imperdible. En la tarde del jueves, todos los protagonistas superaron la ceremonia de pesaje llevada a cabo en el Resto Bar Honey B. Good, del Casino Buenos Aires, dejando todo listo, para sus encuentros. Tal fue la expectativa por la velada, que las entradas se encuentran totalmente agotadas. Todo listo para un ambiente íntimo, al borde del ring, con un gran espectáculo.